Si estás en Veracruz, te reitero que hay buenas noticias. Huitláhuac está a la cabeza en las preferencias electorales. ¿Qué significa que va a pasar? Bueno, pues significa que tú tienes que agarrar tus cositas, te tienes que ir de representante de casilla, te tienes que ir a cuidar los votos, a estar bien atento y armarla de pedo. La neta. O sea, porque de nada va a servir todo el esfuerzo de la campaña, de nada va a servir que estemos ahí todo el día, si tú al final no defiendes los votos. Hay que defender los votos. Veracruz tiene toda la posibilidad para ser libre después de 12 años terribles con Fidel Herrera y Javier Duarte. Huitláhuac está hasta arriba y tú vas a hacer que gane. Tú vas a hacer que la esperanza de México llegue al poder en Veracruz. Tú, ese día, yendo a votar muy temprano, sacando a todos tus cuates, a todas tus tías, a todos tus primos, saca a toda la gente a votar. Vamos a votar por Morena, vamos a votar por Huitláhuac, vamos a hacer que finalmente podamos respirar otra vez en nuestras calles con tranquilidad, que podamos hacer las cosas que siempre habíamos hecho, que es cantar, trabajar, soñar, reír, sin preocupaciones. Tenemos que lograrlo otra vez. Tenemos que rescatar a Veracruz de una manera mucho más inteligente, mucho más elocuente en todo este trabajo de inteligencia que se está desarrollando a través de todos los maestros que se han unido a la campaña de Huitláhuac, todos los universitarios que están con él, y todos los ciudadanos de a pie, que consideramos que la mejor opción es que Morena llegue a la gubernatura en el estado de Veracruz. Es posible, tú lo estás haciendo, ahora vamos a lograrlo. El 5 de junio, Morena va a llegar al poder. ¿En dónde? En Veracruz.